Vamos entonces con... Este es Josephus, ¿ok? Es uno de los primeros historiadores de la época de Cristo, ¿ok? Nació tres años después de la muerte de Cristo, no, 37, 38, 36. Josephus, ¿ok? Miren lo que dice, es algo increíble, increíble, increíble. Vamos a leer esta parte, ¿ok? A ver, ¿desde dónde comí? Ok, acá dice, he also made if a liable to inconvenience of breeding and the sharp pains of bringing forth children and this because she persuaded Adam with the same arguments wherewith the serpent has persuaded her and her third eye brought him into a calamity condition, ¿ok? Y esta es la parte que yo les quiero explicar. He also, o sea, Dios, Dios, he also deprived the serpent of speech. Le quitó el habla, le quitó el habla a la serpiente por haber inducido a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento. Le quitó el habla a la serpiente. Miren lo que nos informa Josephus, esto es increíble. Ok, porque era mala la serpiente, porque era mala la serpiente, porque era maligna, le quitó el habla, le hablaba, las serpientes hablaban. Ok, viene más todavía, ¿ok? Besides, besides this, he inserted poison under his tongue. No tenía veneno en aquel entonces, la serpiente, las culebras, las boas, las pitores, lo que sea. No tenían veneno. Les insertó veneno. Y nos hizo enemigos del ser humano, ¿ok? Y nos hizo enemigos del ser humano, ¿ok? Y nos hizo enemigos del ser humano, ¿ok? Y nos sugirió a los seres humanos que la única forma de matar a la víbora es metiéndole un piedrazo en la cabeza. Ok, y dice por qué. Acá lo explica Josephus por qué. That being the place within, brain, lay his mischievous designs towards men. And it being easiest, easiest to take vengeance on him that way. Y acá viene la tercera parte que es muy importante. And when he had deprived him of his use of feet, and when he had deprived him of the use of his feet, la víbora tenía piernas, loco, caminaba, caminaba, la víbora caminaba. Escuchen lo que dice Josephus. He made him to go rolling all along and dragging himself up on the ground. Lo hizo arrastrarse, hizo arrastrarse a la víbora. La víbora hablaba acá, caminaba, vivía entre Adam y Eva, pero era malévola. And when God had appointed these penalties for them, he removed Adam and Eve out of the garden into another place. Esto es increíble, loco. Estas son las cosas que yo aprendo de estas locuras. Entonces, hay que ir a estos discursos, ¿ok? Porque si no, no te enteras, macho. No te enteras de estas cosas, men. Esto es increíble, loco. Es increíble cómo Josephus nos describe lo que acontecía en el paraíso. Y hay cosas más locas todavía. En una parte, ya declara que Eva era la esposa de Adam. No, no era su noviecita, no era su enamorada. No la estaba cortejando, era su esposa. Y describe cómo la saca de una de las costillas, ¿ok? Pero lo otro que, lo que más me sorprende, y esto lo he señalado, esto lo he señalado. Escuchen, por favor, sociólogos. Sociólogos. Escuchen. Miren esta parte. But, dice Josephus a propósito del Génesis, ¿ok? But, when he saw that Adam had no female companion. Acá lo he señalado, lo he remarcado en rojo. No society. No society. For there was no such created. And that he wondered at the other animals which were male and female, he laid him asleep. O sea, los otros animales que caminaban sobre cuatro patas ya tenían una parejita, ¿ok? Pero Adam no tenía pareja. El tema es que, de ahí viene el concepto de polis, de sociedad. Consideró Dios, consideró Dios, de acuerdo al discurso de Josephus, que necesitaba entrar en sociedad. A su esposa la considera, el origen de la sociedad. No le digo más, no, esto es demasiado. Esto es demasiado. Yo soy Miguel, le deseo a Bishmoy. Ya regreso con otro video. Adiós. 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 Adiós.